La metodología BIM lo que tiene es colaboración, ¿de acuerdo? Nosotros lo que intentamos fomentar es la colaboración. Entonces, una cosa es la flexibilidad que tenga el alumno a la hora de conectarse y otra cosa es el ritmo que lleva el alumno. Yo recomiendo que se le dedique entre 10 y 12 horas semanales. Al ser un máster colaborativo, seguramente tengan que apoyarse en sus compañeros y los compañeros, entre ellos, quieren poder fiarse de la persona con la cual están trabajando. Un alumno que se forma en BIM es que ya no está limitado solo a las empresas españolas, sino que si viaja al extranjero, si viaja a países del norte de Europa o incluso Estados Unidos, son países que la metodología BIM está mucho más extendida, entonces van a tener mucha más facilidad para poder trabajar en esos sitios. ¡Gracias!